Ahora sí, ¿qué le decías ese muchacho? Diré Linniker. Casi le digo. Galliniker. ¡Abo el bar! Dice Castillo. Yo te digo, la próxima vez le digo en casa ¡Me voy al bar! ¡Y punto! ¿Sí o no? 1200, Juan. No, 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 no. El amuleto de la suerte, Marcos Huillán. ¿Dónde está el camarillero de la guitarra, Álvaro Conde? Dile Linniker, ¿qué sientas? Que Chamin prefiera al tío antes que a vos y se sienten con él. Grande flechero. Ese era Óscar Ortiz. El goleador, el goleador, Óscar Brugo Velasco. Gracias, Doria. Tu pencherío pudo más que los chileros. ¡Ay, callamos! Alejandro Aguilar, Jorge Alberto Alarcón. Doria lo hizo. Sagredo salvó el partido, ¿verdad? La raya sacó una, ¿no? Sí, sacó, sacó. Sagredo y Justiniano. Dice, tío, ¿dónde está la modelo que prometiste? Ya la están buscando. Linniker, en Nostradamus, dijo que empataría 1-1 y golearía Martínez. Y ahora están agarrando para la palanca. Prometiste hasta las 2 de la mañana. Mayores de 18, tío. Este es nuestro fútbol, como siempre, gordo. Bomba ni un pase, pero la pasamos de feliz. ¿Quién sabe cuánto cuestan los pasajes a Qatar? Miguel Ángel. Poco se habla de Sagredo. Matador, tío. Disculpa que te diga esto. Dejemos trabajar a la selección, mirá. Ya no lancemos macanas al técnico, joder. Ya basta, dejen trabajar. ¡Yucra! ¡Sí! No, le digo, Juan, igual feliz, feliz por lo que está haciendo. Y el mensaje, ¿no? Dejen trabajar al técnico, si no trabaja. ¡Ese es el día! ¡Ese es el día! ¡Ídolo, ídolo, ídolo! ¡Yucra! La frase del día. Déjenlo trabajar al técnico, si no trabaja nunca.